El lunes 21 comienzan a darse los turnos para la ITV en Segorbe. La inspección técnica de vehículos vendrá a Segorbe del 30 de junio al 21 de julio, ambos inclusive. A partir del lunes 21 de junio a las 8 de la mañana comenzarán a repartirse los turnos en la puerta principal del ayuntamiento, en la Plaza del Agua Limpia. La ITV estará situada en su ubicación habitual, en la calle Cantar del Mío Cid, junto al campo de fútbol en el Sector 1. Con motivo del COVID-19, el inspector no podrá acceder al interior del vehículo, por lo que el titular del mismo es el que deberá permanecer en el interior y realizar todas las operaciones que le indique el personal de la ITV, incluyendo el momento en que el vehículo será alzado en altura en la prueba de elevador. Asimismo, por motivos técnicos y de seguridad, no se inspeccionarán motos con cilindrada mayor de 250 ni vehículos agrícolas.